La Gran Toy escapó, qué bárbaro. Chango, a cero y me muero. A cero y me muero. Chango, la tiró por arriba. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Más ya para mí! Te quiero hasta el final de nuestras vidas. Hasta el final de nuestras vidas te quiero. Te amo futbolísticamente. Siempre fuiste mío, Ariel. Un gol increíble. La lanzó con la puntita del pie derecho. La tiró por arriba. Este gol no merece mi grito. Merece el grito de la gente, Ariel. Merece el grito de tu gente, Ariel. Te quiero hasta el final, Ariel. Te quiero hasta el final. ¡Basta para mí River 4, San Lorenzo 0! ¡33 minutos! Vos sabés que mi amor hacia vos es de verdad. ¡River 4, San Lorenzo 0! Yo, ¿qué hago? ¡Me voy, me quedo! ¡Me voy, me quedo! Y el izondo que quiere aparecer en la foto de todos los diarios, Mariana, que será la foto de Ortega, le termina sacando amarilla porque se sacó la camiseta. ¡Te amo, Ariel! ¡River 4, San Lorenzo 0! ¡Va a redactar el turco chataz hasta el final! ¡Va a redactar el turco chataz hasta el final! ¡Va a redactar el turco chataz hasta el final!